Todos los corresponsales de Radio Corporación han recibido amenazas de muerte y son asediados constantemente. Últimamente ha aparecido en las redes sociales un dato estremecedor en el cual ofrecen 5 mil dólares por la cabeza de Gilbert y Diakes, que es un corresponsal muy destacado de la ciudad de Masaya, porque de todas maneras Masaya, como todos saben, y Monimbó son los sitios más atacados casi por las turbas y paramilitares y policías que han emprendido esta carnicería. La CPDH sabemos el trabajo importante que realizan por informar al pueblo de Nicaragua. Y es preocupante que quieran callar a nuestro hombre y mueren de prensa a través de amenazas, a través de asedios, a través de persecución, incluso hasta conquistarles la vida. Definitivamente que estos actos de intimidación que realizan estos cobardes, que realizan estos grupos afines al gobierno, le queremos decir que el pueblo de Nicaragua está pendiente y no los va a dejar solos a nuestros periodistas. Sí, son personas afines al gobierno, porque desde el pasado 19 de abril que inició toda esta represión al pueblo de Nicaragua, desde ese mismo momento recibí amenazas directas de personas que sí conozco y que son del municipio de Nientirí. En ese entonces tuve que prácticamente refugiarme en una casa de un habitante del barrio Monimbó y posteriormente escuchar balas, disparos, represión, entre otros hechos que ocurrieron en ese entonces. Amenazas las últimas, pues las que ocurrieron fueron hace unos 15 días aproximadamente, eran mensajes donde decían que no solamente me iban a silenciar a mí, sino que a todo el equipo de la radio, a la radio prácticamente.